Joder, vaya laguero, pero disparale, hombre, vaya francazo, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, pero este tío ha todo lagado, pero que tramposo, mátalo, 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 la furia, me hice la furia. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Falcao, que tengo yo a ti más calado, venga, que está muy preparado tú, para la vida moderna! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh, un caramelo! ¡Oh, un caramelo! ¡Oh, un caramelo! ¡Oh, un caramelo! ¡No, es la sas! ¿Vas a escopetear ahí al personal? ¡Ya te vale! ¡Ya te vale escopetear al personal! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Toma! ¡¿Qué dice?! ¡Bueno! ¡Ya la primera en toda la boca, eh, Mookie! Como podéis observar, vas con la escopeta y te matan con la M9 apuntando. Ahí, ahí. A mí no me parece mal que te hayan matado, porque coge la escopeta ahí. Venga, la escopeta que den por culo, hombre. Pasa de ella. ¿Qué vas? ¿Cuál es gemal ahora? ¡Ay, esta partida no me está gustando nada, eh, Mookie! Que si escopeta, que si gemal, ¿qué más vas a hacer? No sé, ¿qué va a ser lo siguiente? ¡Puedo darle de mule o lares! ¡Jejeje! Desde luego. Que va, que es bueno, hombre. Tú juega con un arma que te dé la gana. Mira, Rache, que viene y pasa por ahí corriendo y mueres en medio segundo. Una pasada esto. ¡Oh, joder! La peña, ¿cómo va, eh? ¡Ah! ¡Ah! Muy bueno, ya me estoy comiendo los donetes, ¿eh, verdad? ¡Jeje! Me estoy comiendo los donetes, que es por la mañana, esto que estoy llenando. Toma, estás en toda la boca. ¿Y esto? ¿Estás en toda la boca también? No. Buena, buena, que... ¡Qué buenísima! Sí, señor, qué buena, qué buena. Tu preta y granada dentro de la cara. Buena, buena. Ya está empezando aquí la acción. Ya va, dos, dos. Lo mataron dos veces y ahora ya se cargó a dos. A ver, a ver, ahora puede venir una pequeña fiesta. Va, Gemma le ando. ¡Ey! Gemma le ando. ¡Eh! Me estoy comiendo unos donetes, chavales, ricos, ricos, aquí para desayunar. ¡Y me desayunado! ¿Qué haces? ¡Ay, desgraciado! ¡Anda, qué! Hay cada uno también que hace, le ves a hacer cada cosa. Bueno. Vamos por ahí. Van ocho, diez, perdiendo. Mira, mira, que se ponen las botas. Buena, buena. Ahí, pillando cacho. Cuidado, ahí habíamos agarrado, ¿eh? No se pilló de milagro. ¡Que viene con la Franco a ciegas! ¿Pero qué quiere hacer el tío este? Matarte con la Franco a ciegas. ¡Mi madre! ¿Y eso qué fue, tío? ¿De dónde salieron esas granadas? ¡Mi madre, querida! Increíble. Cuidado que te ahogas ahí, que te está dando un baño ahí. Increíble. Bueno, ya veis cómo va la cosa. Mookie va cuatro, tres. ¿Pero este tío? ¿Qué hace el desgraciado este? Bueno, que te comes la racimo, ¿no? Con patatas. Del rachet este. Ya tenía el racimo, mi madre, querida. Claro, es que en tu equipo llevas una fiesta bonita, ¿eh, Mookie? Llevas una fiesta en tu equipo guapa, guapa, ¿eh? Mi madre, querida. 0-3, 0-1, 1-5. Solo hay uno que está matando, como tú. O sea, que está en dos contra ocho. ¡No! Por lo que veo. Muy bien. Pues te tendrías que poner las botas para acabar la partida, porque vas perdiendo de dos. Hay que recuperar ahí, venga. Que yo me como un delete y cuando acabas de comerme el delete... Ya vais ganando. No vas por el hammer, pillin. Por el hammer, pillin. Nada, no hay madera. Siempre vais perdiendo de dos, porque uno de la cuenta dividida va a 0-5. El otro va a 0-2. El otro va a 2-5. Esto es un cachondeo. Eso de... La gente se cree que son noobs esa gente, pero no son noobs, hombre. Son cuentas falsas. Quien se hace la gente, quien se hace a los amigos. Hoy juega yo con la cuenta falsa y tú con la buena. Mañana juegas tú con la falsa y yo con la buena. ¿Sabes? Nos turnamos y tal y nos pillamos cacho en todas las partidas. Hay mucho de eso por culpa de este servidor de mierda que mete a la gente que está agregada entre sí y los mete en la partida, aunque no estén juntos en el grupo. Vaya, fíjate, atención. Bomba va. Atención, atención. No te saques. Mira, astuas, están todavía aquí. Están todos aquí. ¿Qué hacen? Vaya, panda de asquerosos que van los cinco por ahí juntos a dar por culo al respawn buscando la cuenta dividida y la mierda toda de las cuentas falsas. ¿Veis? Uno, seis, va. Y cero, dos. Se les ve el plumero de lejos, colega. De lejos se les ve el plumero. Bueno, bueno. Doce, cinco, lleva a Mookie. Seis, seis, cinco, seis, dos, siete, cero, dos. ¿Entendéis? O sea, hay un tío que qué jones hace. Porque, vale, ni murió, ni mata. ¿Qué hace? ¿Entendéis? Mira, mira, buena, buena. Nada, nada. Dale por otro lado. Salta ahí. Venga, que se está muerto, joder. ¿Dónde va? Fue por la derecha. Venga, venga. Aquí buena la granada. Uno, dos. Buenísima, buenísima, Mookie. Y ese que va por ahí saltando, venga, ¿dónde va? Ah, vale, ahí está. Te mato, te mato con la menore. Qué bueno, hostia. Pues eso. Que no puedes hacer nada en una partida así. No la ganas nunca en la vida, mirad. Solo uno de la cuenta dividida está matando. Y seguro que está matando a los que no conocen del otro equipo o algo así, ¿sabes? Porque es que esto va desde este mundo. Simplemente, pues, no es muy bueno el pobre. Pero lo que no entiendo es que estás con la cuenta dividida. Ah, vale, ya mató a alguien. Mirad, dos, ocho. El de abajo. Y el otro va cero, tres. Vamos, no ganas en la vida esta partida. Pero de momento vas empatados, ¿eh? Porque le está dando ahí cañita a Mookie. Mirad, quince, siete. A tope. Bueno, si la ganas, te doy un like. Yo, por ti ya, es que esto es un cachondeo, ¿sabes? Buena, buena, buena. Ya empató, ya empató. ¿No ves? Mira, ahí se está matando en la cuenta dividida, vamos. Un cachondeo. ¿Pero qué hace ese colacal siete? Qué sinvergüenza. En la ciudad de bronce colacal siete. Buena, buena. Tres en racha, ¿eh? Mirad, dieciocho, siete. Y, aun así, va ganando de uno nada más. Bien, bien, ganando de uno, bien. Claro, ahora abandona la partida uno de tu equipo. No vaya a ser. Claro, claro. Y se les ve el plumero, hombre. Buena, buena. Buena, buena, buena. Vaya, hombre. Te mata con la granada, ¿desde cuándo? ¿Desde dónde? Increíble. Veinte ocho, chavales. Y, aun así, van empatados. Porque, como podéis ver, pues, los de su equipo, pues, van siete, nueve, seis, ocho, dos, diez. La cuenta dividida. Eh, la cuenta dividida está de coña. Buena, 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 buena. Eso está muerto, está muerto. De uno. Es que van ganando de uno porque es que no se puede. Ahora empatados. Ya ha morido la cuenta dividida de mierda. Y te jodió hoy. La respuesta de medalla bien jodida, eh. ¿Qué le vas a hacer, hombre? ¿Qué le vas a hacer? La típica partida de mierda. Yo ya me habría ido de esta partida. En algún momento creo que en mi equipo hay alguien que va uno, ocho, dos, diez, no sé qué. Yo me voy, hombre. A mí me da igual si el motivo de que va así puntuando tan mal es porque es novato o porque es una cuenta de mierda falsa. Es que me da igual el motivo. Simplemente me voy y punto. Porque estoy perdiendo el tiempo ahí. Entonces me voy porque me va a contar derrota. Buena, buena, buena. Me va a contar derrota igual al irme. Así que, pues, ¿para qué voy a esperar y darles el gusto de ponerse las botas conmigo? Porque yo voy uno menos. Porque vas uno menos con esa gente en el equipo. Es uno menos. Así de simple. Vaya la gago ese que pegó un salto más raro que Dios. Mira, mira, buena, buena, buena. Dos, dos, bien. Y detrás tenías a uno, creo. No, no sé. A ver, para que hay un calvo por ahí detrás. Bueno, va perdiendo de dos porque es que es imposible. Mirad, es imposible. Dos, diez, siete, once. Y va la otra cuenta dividida. Siete, once va el brasileño ese. Es imposible, hombre. Es imposible. No la ganas en la vida esta. Ojalá, pero no la ganas. Por eso yo ya me habría ido. Porque es que estás ahí intentándolo, intentándolo y te están puteando, ¿sabes? Se están riendo de ti, hombre. Es gente que se está riendo de ti y tramposos, tío. Tramposos todos. Así de claro. Yo siempre busco conspiraciones, como dice Josema. Yo busco conspiraciones. Siempre están conspirando. Siempre conspirando. Aunque no os lo parezca, es así. El online es así. Todo el mundo hace toda la trampa que se puede hacer y más. Y si se pueden hacer trampas de las que ya no te das de cuenta y que no puedes demostrar que están haciendo esa trampa, esa es la mejor, esa es la que más hace todo el mundo. ¿Sabes? La de meter cuentas falsas y amigos y nadie sabe si es su amigo o no. No lo puedes demostrar nunca en la vida. Nunca lo podrás demostrar. Mirad, tío, la escopeta. Qué asqueroso. Venga, la escopeta. Apúntate lo matas. Bueno, eso sigue apuntar y todo. Venga. Mira, 27, 10. Increíble, chavales. Se mata él. Bueno, si tiene que matar a los 50, el Mookie. Que si no, ni nada. Esto ya se va a acabar. Y ya ves, pierde. ¿Cómo no va a perder? 27, 11. Muy buena, Mookie. Pero es que yo ya lo sabía que ibas a perder con esta panda de trampos. Mira los demás. 4, 12, 1, 3, 7, 12. ¿Por qué me estás contando? Vaya panda novatos. Bueno, pues ya sabéis. Enviar vuestros vídeos a la cuenta de informe de vídeos. Y ya sabéis. Like, favoritos, suscribiros para más vídeos. Como digo yo siempre, chavales, a viciar.